¡Libertad para Keiko Fujimori! El Tribunal Constitucional de Perú falló el lunes a favor de la líder opositora al anular la orden de prisión preventiva que cumplía desde hace casi 13 meses, por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. Ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el habeas corpus presentado por la ciudadana Sachi Marcela Fujimori Iguchi, en representación de su hermana, la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Fujimori fue enviada a prisión preventiva en octubre de 2018, por supuestamente interferir en las indagaciones de la Fiscalía en el escándalo de Odebrecht. Los responsables de la constructora confesaron haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos a miembros de la clase política peruana, incluida la primogénita del expresidente Alberto Fujimori y otros cuatro exmandatarios. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, aclaró que el fallo inapelable de la Corte no es una absolución, pues el proceso contra Keiko deberá seguir en otras instancias judiciales. ¡Tengo libertad! ¡Tengo libertad! ¡Yo agradezco a los magistrados tan valientes y tan honorables de dejar la política acostado con la presión inmediata por parte del fiscal y tomar una decisión completamente injusta y jurídica! Fujimori no será liberada de inmediato. El fallo de la Corte será notificado apenas el jueves. La líder opositora encontrará un escenario político muy distinto al que había en Perú cuando fue enviada a prisión, pues su popularidad ha caído estrepitosamente. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso hace dos meses y convocó a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero, en los que el partido de Fujimori y Fuerza Popular corre el riesgo de perder la mayoría absoluta que tenía desde 2016. Gracias por ver el video.